Terminó la quinta jornada de la UEFA Champions League. Hubo varios partidazos y resultados sorpresivos. Por eso es que en este video vamos a ver un resumen de lo que fue esta quinta jornada de la UEFA Champions League. Vamos a ver cómo fueron los resultados de los partidos y vamos a sacar conclusiones. Así que sin más preámbulos, cállense y arranquemos con este video. Comenzamos con el partido del Milan vs. el Slava Bratislava. Acabó ganando el Milan 3 goles a 2 de visitante. Ahora nos vamos al partido entre el Esparta Praga de República Checa y el Atlético de Madrid. Acabó ganando el Atlético 6 a 0. Dos goles de Julián Álvarez. Y ojo porque el Atlético la jornada pasada ya le ganó al PSG en condición de visitante. Y ahora le ganaron 6 a 0 al Esparta Praga. Y con esto se están levantando poco a poco del mal inicio que tuvieron en esta Champions. Horas más tarde se jugó el partido entre el FC Barcelona y el Stadebrecht. Acabó ganando el Barça 3 a 0 con un doblete de Robert Lewandowski. Que ya con esto superó los 100 goles en la UEFA Champions League. Algo que solo Messi y Cristiano habían logrado. Un crack Lewandowski. Al mismo tiempo se jugó un partidazo. Un encuentro entre dos de los mejores clubes del mundo. Como lo son el Bayern Munich y el PSG. Acabó ganando el Bayern 1 a 0 con gol de Kim Min Jae. Por su parte el PSG en este momento está afuera de los 16 de final de la Champions. Se están quedando fuera. Por su parte el Bayern está en el puesto número 13. Están en puestos de 16 de final. Hasta ahora no están haciendo una mala Champions pero no es lo que se espera de ellos. Por su parte el Inter de Milán le ganó 1 a 0 al Red Bull Leipzig. Con un autogol de un jugador del equipo alemán. Y ojo con el Leipzig porque hasta ahora están haciendo una pésima Champions. Llevan 5 derrotas en 5 partidos. No han conseguido ni siquiera un punto. Y por su parte el Inter está de segundo. La verdad es que están haciendo una buena Champions en cuanto a resultados. Pero en cuanto a juego todavía no me convencen del todo. Por su parte el Bayern Leverkusen le ganó 5 a 0 al Red Bull Salzburg. Doblete de Florian Birch. Un golazo de tiro libre de Grimaldo. Otro gol de Patrick Schick. Y otro gol de Alex García. Por su parte hubo un partidazo entre el Manchester City y el Feyenoord. Comenzó ganando el City 3 a 0 en el Etihad. Y ojo ese era un muy buen resultado para el City. Ya que tengamos en cuenta que venían 5 partidos consecutivos perdiendo. Contando Carabao Cup, Premier y UEFA Champions League. Pero en el segundo tiempo todo se vino abajo. Ya que literalmente en 15 minutos el Feyenoord empató el partido. Y lo puso 3 a 3. Varios de los goles del equipo neerlandés fueron con errores del City. Y así terminó el partido. El Manchester City no le pudo ganar al Feyenoord en el Etihad. De verdad. El momento por el que está pasando el City es terrible. Llevan 6 partidos seguidos sin ganar. Y en este momento están en el puesto 17 en esta Champions. Por su parte el Arsenal se enfrentó al Sporting de Lisboa. Y acabó ganando el equipo de Arteta 5 a 1. Esta vez Víctor Gióqueres no pudo hacer nada. Aunque tengamos en cuenta que era su primer partido en esta Champions sin Amorín. Por su parte el Atalanta de cuadrado le ganó 6 goles a 1 al John Boyce por allá en Suiza. Y quiero destacar el golazo que se marcó Samardich. De verdad. Fue un tremendo golazo. Apareció desde la banda derecha. Enganchó. Se sacó a varios jugadores. Hizo un caño y remató al primer palo a lo Mbappé. Fue un tremendo golazo. Y ojo porque el Atalanta está en el puesto número 5 en la tabla de la UEFA Champions League. Y en general el equipo de Bergamo está haciendo una grandísima temporada. Al día siguiente se enfrentó el Sturgat de Alemania frente a la Estrella Roja. Y ganó la Estrella Roja 5 a 1. Algo totalmente impensado. El Sturgat se une a esa lista de como 10 equipos que fueron muy buenos la temporada pasada. Y dieron la sorpresa. Pero esta temporada no les está yendo tan bien. Otro de esos equipos que la temporada pasada fue la sorpresa. Y la rompió y que esta temporada le está yendo demasiado mal. Es el Girona que a la misma hora se enfrentó al Sturmgras de Suiza. Y perdió sorpresivamente 1 a 0. En este momento están eliminados de la Champions. Y matemáticamente todavía tienen grandes posibilidades de clasificar. Aunque por como veo al Girona no creo que puedan pasar a 16 de final. Por su parte la Juventus se enfrentó al Aston Villa. En un partido que pintaba muy bien pero acabaron empatando 0 a 0. Y ojo porque hubo polémica al final. Ya que para mí robaron al Aston Villa. Ya que le anularon un gol totalmente legal a Morgan Rogers. Creo que fue por una falta sobre Di Gregorio. Aunque para mí no fue falta. Por su parte el Bologna perdió 2 a 1 frente al Lille. Aunque la buena noticia es que el colombiano John Lukumi anotó gol. Y es el primer gol en toda la historia de la Champions para el Bologna. Aunque no sirvió de nada y ya están prácticamente eliminados de la competición. Y por su parte en el partidazo del siglo entre el Celtic y el Club Brujas acabaron empatando 1 a 1. Por su parte el Borussia Dortmund de visitante le ganó 3 a 0 al Dinamo Zagreb. Y con este resultado el Dortmund se ubica en la posición número 4 de la tabla de la UEFA Champions League. Y ojo para mí el Dortmund no está teniendo una temporada espectacular. Y aún así están de cuartos en Champions. Que locura. Ahora vamos al partidazo de la jornada. Liverpool vs Real Madrid. El primer tiempo estuvo muy parejo. Aunque para mí fue ligeramente mejor el Liverpool. Pero en el segundo tiempo cambió la cosa. El Liverpool fue ampliamente mejor al Real Madrid. Y tras eso cayó el gol del Liverpool. 1 a 0. Un golazo espectacular de Alexis McAllister. Después Robert John cometió un penal sobre Lucas Vásquez. El Real Madrid tuvo la oportunidad de oro para empatar el partido. El penal lo acabó cobrando Mbappé. Pero Keleger acabó atajándolo. Y ojo porque después de eso. Mendy cometió una falta sobre Salah. Y hubo penal a favor de Liverpool. Lo acabó cobrando el egipcio. Pero sorpresivamente lo falló. Aunque por fortuna no le acabó costando caro al Liverpool. Ya que después tras una jugada de un tiro de esquina. Cody Gakpo de cabeza acabó marcando el 2 a 1. Un córner muy mal defendido por parte del equipo merengue. Para mí están siendo muy duros con Mbappé. Si bien falló un penal. Y Connor Bradley lo tuvo de hijo durante todo el partido. Para mí fue uno de los que más lo intentó en el Real Madrid. Ojo no digo que fue de los más rescatables. Pero si fue de los que más lo intentó. Para mí es muy exagerado llamarlo el nuevo Hazard. Y muy temprano todavía. Para mí lo más rescatable del Real Madrid. Fueron Luka Modric. Courtois que salvó demasiadas. Y también el central Raúl Asensio. Que de verdad este chico tiene mucho futuro. Por su parte el Benfica le ganó 3-2 al Monaco en Francia. Y ojo porque el Monaco estaba siendo una de las sorpresas de esta Champions. Y ojo porque hubo un partidazo entre el PSV, Endoven y el Shakhtar Donetsk. Comenzó ganando el Shakhtar 2-0. Pero en los últimos minutos remontó el PSV. Y acabó ganando 3-0. Obviamente no me vi el partido. Ya que me estaba viendo el de Liverpool. Pero de verdad. Este resultado fue muy sorpresivo. Y estos fueron los resultados de la jornada 5 de la Champions. Por su parte hay que hablar del Liverpool de Arn Slott. Que está siendo un equipazo. Están de líderes en la Premier League y también en la Champions League. Con puntaje perfecto. Personalmente a mí este Liverpool de Slott me gusta más que el de Klopp. Aunque eso sí. También hay que hablar del Real Madrid. Que hasta ahora están haciendo una muy mala temporada. En Champions están desastrosos. En 5 partidos solamente han ganado 2. Y han perdido 3 partidos. Personalmente yo creo que no les va a alcanzar para clasificar directamente a los octavos de final. Por su parte el City está siendo una decepción. En toda la temporada en general. Este partido era el momento perfecto para que puedan renacer entre comillas. Pero desperdiciaron la oportunidad. Otro equipo que me está decepcionando demasiado es el PSG. Si bien ya no son el equipazo en cuanto a plantilla que eran hace 3 años. Siguen siendo un equipo que está obligado a por lo menos clasificar a 16avos de final. Y en este momento están eliminados de la Champions. Y ojo muy poco se habla. Pero un equipo que está decepcionando demasiado en esta Champions es el Red Bull Leipzig. Que en 5 partidos han tenido 5 derrotas. No han conseguido ni siquiera un punto. El Leipzig es un equipo que está acostumbrado a complicarle a los rivales grandes. Y a llegar a octavos o por ahí a cuartos. O hasta semis como lo hicieron en 2020. Y en este momento están quedando eliminados de la Champions. Si les gustó el video les agradecería demasiado que me regalaran su like. También les agradecería demasiado que se suscribieran a mi canal. Para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y díganme aquí abajo en los comentarios. Cuáles son sus conclusiones de esta quinta jornada de la UEFA Champions League. Que ustedes saben que yo los leo. Hasta la próxima.